93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apriete la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante Bueno chicos, pues empecemos con las noticias de Transformers que siempre hacen la semana, empecemos Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video